cuánto tiempo ha pasado desde que no hago un vídeo de estos la verdad que ya ni recuerdo el número del último vídeo pero guau vaya manera de acumular cosas adiós me da hasta un poco de vergüenza no puedo detenerme bienvenidos una vez más a mi colección de películas tengo un desastre ahí atrás siempre digo lo mismo pero bueno eso pasa cuando acumula y acumula las películas y no las ordena así que y son tantas que voy a cambiar un poco el modo de hacer este vídeo simplemente las voy a mencionar se las voy a mostrar y si la he visto les voy a decir algo al respecto por ejemplo partamos por 2012 wow joya de película es que la encontré en una feria casi regalada vi la portada y dije una una mierda película pero qué bonita la portada creo que compraría hasta el hijo de la máscara si tuviera una portada así de bonita antes del atardecer la segunda parte de la trilogía before y esta no es de mis favoritas pero la primera es tan pero tan pero tan bella tan hermosa la película y conectó tanto con los personajes que me deja con ganas de saber más de ellos entonces he aquí la continuación y si algún día encuentro la tercera también la voy a comprar el aura de fabián y el inski no es una de las mejores películas argentinas que haya visto pero quiero armarme una pequeña colección de películas argentinas está la vi y dije si está está quiero que forme parte de mi colección eso que la vi y no recuerdo nada de ella pero no importa el director es excelente no tanto por esta película sino por la otra que él hizo y aprovecho de mostrarla de inmediato las nueve reinas que hasta el día de hoy es mi película favorita del cine argentino es brillante brillante excelente excelente es unir y venir de sucesos que no 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 sabes qué va a pasar y siempre te sorprenden son de dos tramposos que quieren salirse con la suya vendiendo unas estampillas que son falsas y la película fluye fluye y fluye y de verdad te mantiene atento a la pantalla constantemente de inicio a fin brillantes actuaciones brillantes diálogos brillante película vamos un poquito más rápido el hombre bicentenario vicentennial men de robin williams un clásico suyo aunque debo decir que me parece demasiado larga excesivamente larga no soy el mayor fan de la película pero robin williams es un genio burn after reading de los hermanos cohen todavía no la veo pero es de los cohen la quise comprar por lo mismo ojalá sea bueno la caída del halcón negro una gran película de guerra de ridley scott excelente a veces es un poco difícil de ver tiene momentos que son fuertes intriga en la calle arlington la puse en la letra c por calle arlington pero no me había fijado que se llama intriga en la calle arlington no la he visto si alguien la ha visto haga me lo sabe en los comentarios el clan otra película argentina esta no la he visto pero es un título famoso la compré porque bueno yo creo que es una compra segura cloud atlas el atlas de las nubes una película que ya tenía en otro formato pero la conseguí de nuevo porque estaba barata y me encanta la portada está perfecta para mi colección de las hermanas wachowski si no la han visto véanla es increíble te vuela la cabeza esa película otra película que no he visto como agua para chocolate si alguien la conoce que me lo haga saber en los comentarios y me diga qué tal está yo como pueden ver soy de esas personas que compra muchas veces a ciegas compro cosas que me gustan compro gustos culposos a veces consigo alguna película que no me gusta porque disculpe lo oficial tiene problemas tiene problemas desde chico está en tratamiento es un síndrome es un pelotudo y también compro películas que no he visto y bueno a veces me aparecen joyas y a veces me parecen basuras pero es parte de es parte de la entretención descubrir qué carajos compré son basura 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 mega basura seguimos con creep una infra valorada película de terror que transcurre en un metro eso ya de por sí hace que me guste creo que si hay un escenario que está completamente infra valorado que no se usa mucho en el cine de terror son los metros imagínense quedarse atrapado en un lugar así hagan más películas como esa por favor un cuento chino una grandiosa película argentina con ricardo darín que es para morirse de la risa es un excelente actor y aquí hace uno de sus mejores papeles como un hombre que aloja en su casa a un chino con el que no puede comunicarse no conoce el idioma y el chino no habla español y para más remate darín tiene cero paciencia por lo tanto es chistosísimo verlo explotar en pantalla decir insultos a todo el mundo es muy gracioso el hombre es excelente como actor tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español estoy desesperado ya no sé qué hacer estoy solo nadie me ayuda me entendés o no me entendés pedazo de ñoqui es tan difícil una película que no he visto darkman es de desecreo el rostro de la venganza no sé cómo sea pero la vi y fue como yo la quiero dirty rotten scoundrels un par de sinvergüenzas brillante comedia con steve martin y michael kane que excelente película si no la conocen veanla es muy chistosa drácula 2000 qué pedazo de mierda este es un gusto culposo sólo porque la vi en mi infancia y no sé le tengo nostalgia a la película pero es malísima pero es el que quería algo con mi chica pues yo tengo algo para ti siento amigo soy ateo pero dios te ama ok está mejor el extraño mundo de jack una joya animada que puede verse tanto en halloween como en navidad brillante animación muy bonita película se pasa volando es muy buena fahrenheit 451 no la he visto sé que es un clásico tengo hasta el libro y tampoco lo he leído bueno así soy yo es un pelotudo se está tratando pero la familia de mi novia con robert de niro y ben stiller muy chistosa película la secuela no mucho creo que son tres incluso la primera es la buena las demás no tanto clásico 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 el fugitivo una de las mejores películas de harrison ford y un clásico de y de suspenso buenísima película si no la han visto véanla un hombre que escapa de la justicia porque aseguran que mató a su mujer cuando en realidad no lo hizo es genial la habitación siniestra no sé qué diablos es esta película tengo entendido que es malísima fue un regalo plan on murdering me in my sleep what no how to train your dragon como entrenar a tu dragón una bonita película animada que mucha gente adora las tres son buenas la primera creo que es la mejor johnny cien pesos una película chilena todavía no la he visto la conseguí porque estaba en oferta y además estoy comprando muchas películas argentinas y creo que también debería comprar algunas de mi país chilenas y bueno esa es una que conseguí tengo que verla en algún momento y hablando de johnny johnny english recargado no tengo la primera no tengo la tercera pero tengo la segunda es una película muy chistosa con robert alkinson que hace el papel de mr. bean mr. bean espía si les gusta el actor les va a gustar la película es chistosa king kong cuál bueno la que protagoniza jeff bridges charles grovin y jessica lunch hay muchas películas de king kong esta no la he visto planeo verla eventualmente el ladrón de orquídeas adaptation un guión de charlie kuffman dicen que es muy buena todavía no la veo sé que la protagoniza de nicolas cage por dos hablando de nicolas cage el señor de la guerra infravalorada película creo que es excelente y nicolas cage hace un brillante papel aquí además tiene una de las secuencias de introducción o sea los créditos iniciales mejores que he visto en toda mi vida te muestran el proceso de creación de una bala y cómo la arman parte por parte y después cómo la distribuyen cómo se la roban unos traficantes o algo así es buenísimo como una secuencia inicial para la película man on fire hombre en llamas con denzel washington es un clásico lo sé y no la he visto todavía pero me la han recomendado mucho por lo tanto quiero verla en algún momento y hablando de clásicos esta es una película que me traumó mucho cuando la vi la naranja mecánica de stanley kubrick qué película más inquietante esa es la palabra inquietante han pasado tantos años desde que se estrenó y aún así sigue siendo una espeluznante película nunca me abandones no tengo idea lo que es esto si alguien sabe que me lo hagas a ver en los comentarios estaba en un ofertón en una feria ese día no había encontrado ninguna película y de repente vi esa y fue como ya no importa me la llevo no he conseguido nada quiero algo no es muy mi dinero pequeña miss sunshine una excelente película que mezcla drama y comedia con steve carrell con tony colette y con un muy talentoso y jovencito paul dano ya desde entonces uno se daba cuenta de que ese actor prometía pequeños guerreros pequeños guerreros no es una grandiosa película pero le tengo mucha nostalgia mucho cariño a esta película la veía mil veces de niño es una muy entretenida película sobre unos muñecos que se vuelven locos y empiezan a atacar a la gente y a otros muñecos es como toy story un poquito más oscura en ese sentido tengo ganas de volver a verla creo que quizás es mejor de lo que la recuerdo el expreso polar con tom hanks esta película animada visualmente es horrible pero pertenece a una época donde intentaron experimentar con este estilo de animación hiperrealista y no funcionó los proyectos fracasaron uno tras otro y por lo mismo desistieron y no se utilizó nunca más ese estilo de animación para mejor pero bueno el expreso polar no es una grandiosa película pero la historia es lo suficientemente bonita y me gusta el mensaje navideño así que por lo menos le puedo rescatar eso porque la compré ya saben oferta de feria usted no aprende verdad vamos nuevamente un poquito más rápido Poseidón una película que no es la gran cosa pero me entretiene y le tengo nostalgia porque la vi cuando se estrenó depredador una película que siempre tienes que tener en tu colección ya la tenía antes pero el otro dvd se lo regale a una persona a la que quiero mucho para que le tengo mucha estima y me quedé sin depredador pero ahora tengo depredador de nuevo no puede faltar en la colección la redada una de las mejores películas de acción de todos los tiempos brillantes combates de cuerpo a cuerpo o con armas es alucinante y veanla creo que está en netflix veanla repelman una infravalorada película de ciencia ficción creo que es bastante buena y no se le tiene el suficiente aprecio resident evil 2 apocalipsis las películas de mila jovis de resident evil son malísimas a lo más serían gustos culposos pero yo trazo una línea hay un punto donde me dejaron de gustar la primera me parece buena la segunda tiene sus cosas que pero es entretenida es un gusto culposo y le tengo nostalgia a partir de la 3 el secreto de sus ojos otra vez con ricardo darín que brillante película argentina una de las mejores si te preguntan cuál es una de las mejores películas argentinas de todos los tiempos tiene que estar el secreto de sus ojos en esa lista porque es una joya y ya que estamos hablando de película argentina con ricardo darín tesis sobre un homicidio con ricardo darín creo que me gusta ricardo darín bueno es que el actor es increíble es excelente esta en particular no la he visto pero vi a este hombre en la portada y fue como la compro sin reservas no la he visto no tengo comentarios al respecto la compré solo por este actor aaron eckhart creo que es un actor infravalorado muy buen actor sobreviviendo a la navidad no es una grandiosa película navideña pero tiene ese espíritu navideño que me gusta a mí es de esas películas que cuando llega la navidad o se está acercando la navidad digo si podría verla de nuevo steve jobs no la he visto el actor es excelente solo por él la compré una edición especial de taxi driver ya saben por qué la compré es por el simple hecho de que está preciosa como se abre ahí miren esto vamos vamos como no la iba a comprar es hermosa y llegamos a las últimas cuatro películas que añado a la colección tenemos un gusto culposo de terror muy mala pero al mismo tiempo me entretiene terror en chernobyl tenemos una película comercial que es de guillermo del toro mucha gente le encanta esta película para mí es entretenida creo que tendrá que verla de nuevo no lo sé titanes del pacífico qué opinan ustedes de esta película una película que me recomendó un youtuber ni idea que es se llama U571 la recomendaba porque es una película de estilo de guerra pero en un submarino no hay muchas películas así y por lo mismo puede ser interesante y por último otra grandiosa película del cine argentino wild tales está en inglés pero es relatos salvajes una de las mejores antologías que van a encontrar véanla es para morirse de la risa brillante película y por supuesto tiene a ricardo darín como no este vídeo ha sido patrocinado por ricardo darín compré todas sus películas y eso es todo muchas gracias por ver otro vídeo más de mi colección de películas disculpen si el vídeo es más rápido si no me detengo tanto a hablar de cada una de las películas que menciono es que la verdad a estas alturas estos vídeos me agotan me cansan porque tengo que grabarlos intentar grabarlos una y otra y otra y otra vez y no sé por alguna razón son los vídeos que más me cansa hacer así que simplemente prefiero mostrarles las películas y ya después pasar a las siguientes porque tengo que ordenar mucho allá atrás no sé hasta qué punto voy a seguir haciendo estos vídeos porque ya no me queda espacio ayuda pero bueno nuevamente muchas gracias a todos por ver los vídeos y por apoyarme y recuerden que la mejor manera para apoyarme a mí y al canal es suscribiéndose y activando la campanita para que youtube les indique cuando subo un nuevo vídeo y si lo desean pueden seguirme en cualquiera de estas redes sociales dejaré los links en la descripción de este vídeo como siempre este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego